muy buenas a todos soy Mech y bienvenidos a un juego bienvenidos a un nuevo indie bueno vamos a probar este Soccer Story, un juego que sale el 29 de noviembre un juego que nos han enviado a hacer a Domo Robots y Panic Bay y estamos en un juego de un RPG de fútbol una cosa curiosa, una cosa interesante, una cosa como un pixel art, 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 básicamente bonito no hay reseñas de ningún tipo porque no ha salido todavía, está en castellano, me imagino que andará por los 12 o 15 minutos y bueno tiene su modo historia y su partido rápido, así que vamos a ver el modo historia que nos aporta y vamos a disfrutar de este juego, creo que sale de Game Pass, tanto de Xbox como de PC vamos a jugar la versión de Steam, vale, así que dicho igual, pues vamos a comenzar, bueno, opciones selección doble hace un año la final de la Apple Cup es la final, llegó la hora, marquemos un gol tempranero momento de pasar de tiro, vale toma gol vamos a reventar el marcador ahí se ha notado un increíble gol calamidad desafía toda esa aplicación vamos a ver bueno, vamos a ver 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 bien no podemos tomar el control del fútbol ¿qué pasa que los animales? los enviamos de vuelta eso sí, un aviso para cualquiera que se entregue a patear una pelota de nuevo quédate con el viejo, lo voy a trabajar sí señoría desde sin adelante, excepto en los partidos, deseo que limpiosamente controlados fuera de estos hasta hoy vaya este es un enfermo del fútbol por lo que se ve es una pelota, lo que probablemente fuera con mamá hola con mamá moneda, tiene gratis, vamos mamá, has visto esa pelota, puedes jugar luego cariño, las tareas primero pero mamá, era una pelota de fútbol no decimos esa palabra en casa pero mamá, parecido era nada basta, te estás imaginando cosas pero mamá, calla cielo, en vez de eso, ¿por qué no recoges algunas zanahorías? vale, esto, ¿cómo? coge esas viejas zapatillas, botas de jardinería usa tus pies, pulsa X para idealizarte, botas de jardinería no hay una entrada ahí no hay una entrada ahí va a ser nada que me meto ya parezco ¿cómo se llama el del Madrid? el no me sabe el nombre, la hostia el tío se que la repartía hostias como panes y le pegó una patada a uno y todo lo que pon ¿tú ves fútbol delante? a portugués creo gracias y no te olvides de comer al perro al pobre perro te olvidas todo cielo la comida del perro está adentro puedes revisar tu inventario que hacer en la nevera? o si hacer en la nevera esto es para ti, pumpi y hay que sergada ahí bueno, el video es hora ya puedes jugar pero, ¿a dónde se fue la pelota de fútbol? no digas esa palabra llevas el equipaje de tu padre miras los partidos de Soccering es hora de pasar página pero echo de menos a papá y el fútbol como todos, pero tenemos que ser realistas ha pasado un año, no creo que tu padre vuelva a casa y no se nos permite jugar fútbol pero Soccering jugará en la Apple Cup no es justo, pero lo puedes ver en la tele vale, iré a jugar afuera le avisa a tu hermano gemelo tiene un trabajo nuevo no te pierdas, le avisa tu mapa cuyo la pelota ahí está de nuevo la pelota vuelvo al este, hacia el campo de Soccer Town debería seguirla si, vuelvo al este no te lo puedes perder gracias si lo encuentras vuelve a verme peligro no usar hoy has visto una pelota de fútbol si, guay se dirigía hacia el estadio ha vuelto el fútbol no lo sé, pero voy a averiguarlo wow, si lo encuentras viene a verme agosto, corremos oye, has visto una pelota de fútbol la de fútbol por aquí es un truco el fútbol está prohibido joven gracias por tu ayuda gracias por tu ayuda hoy he visto una pelota de fútbol oh, una pelota si consigues una puedo iniciar el minijuego rondo, rondo es un juego que los jugadores se usan para entrenar vuelve cuando tengas una pelota vale cerrado está ahí la pelota tío pero es una pelota de fútbol si, en el campo wow, lo sabía vas a ir a por allá ahora no le va a gustar tenemos que seguir adelante eso es una pelota de fútbol ten cuidado tiene la llave de campo en la oficina esta ropa si, en el campo esta pop te doy la bienvenida a Soccer Town hola, has visto una pelota de fútbol si, en el campo del juego de Soccer Town pero el campo está cerrado Soccer Town esto es, no? estará aquí digo yo pop le he dado una pelota de fútbol que, perdona ¿quién eres tú? venga, en serio le voy a volar hacia el campo de fútbol solo el fútbol de Soccer Town es fútbol seguro lo sé, lo sé por lo de la calamidad demasiado peligroso de otro modo o eso afirman pero la pelota chitón las playas soy un joven puedo revisar el campo de fútbol mira quiero ayudar pero es peligroso y si no mirarás me gusta como piensas bien estaré mirando por aquí y no a esa ya del campo de juegos sobre la mesa vale he encontrado la vida del campo de Soccer Town esto es una máquina de medallas de velocidad puedo usarla para cambiar mis monedas por medallas de velocidad pero está desactivada vaya si no, mañana vamos a su casa la llave en caja del campo de juego está abierto si le pido en un minuto lo hago porque ya me sé la contraseña y ya está sé la contraseña y todo si no lo hago de extranjera con él bueno, extranjera lo voy a hacer y ya está o sea, la semana que viene pues la semana no lo probaré pero si, si, mañana vamos juntos encontré la pelota mágica la pelota debo marcar un gol ahora, esa pelota se siente parte de mí invocar la pelota en cualquier momento debería decirse la paga el dueño oye, ¿estabas junto a la pelota mágica? fui programado para entregar dicha pelota ¿recibiste la pelota mágica? sí, acabo de marcar un gol ¿de dónde es? mis bancos de moría no contienen esa información ¿pagará tu banco de moría por la ventana rota de mi dormitorio? mis bancos de moría no contienen esa información típico, mis bancos de moría contienen información sobre mis compañeros o mis ayudantes están en la cancha y listos para aconsejarte sobre cómo usar tu pelota mágica para tener éxito ok, te lo decidí hablar con ellos gracias por compartir con ellos conmigo hoy vamos a ver qué hice estos hola, soy TiroRápido hola TiroRápido, ¿sabes dónde salió esta pelota mágica? mis bancos de moría simplemente están designados para informarles sobre el tiro rápido usándome puedes disparar un poderoso tiro en la dirección en la que estás mirando vale, bueno, eso es algo mira si puedes marcar 3 segundos usándome para tiro rápido conclusión de tiro completada disfruta marcando goles usa el disparo rápido para disparar un tiro poderoso en la dirección en la que estás mirando mejora tu capacidad de disparo para patear más alto y más lejos seguiré practicando inicio de apago del sistema hola, soy PaseRápido he sido designado para informarles sobre el pase rápido usando A puedes disparar un pase rápido en la dirección en la que estás mirando está bien mira si puede alcanzar los objetivos usando A para pasar rápido felicidades, creo que lo he entendido oye, ¿de dónde vienen tus drones y la pelota mágica? mis bancos de moría olvídalo hay más no hay más drones no puedes recordar dónde viene la pelota como mencioné yo, no conocéis esta información en su vaso de memoria por cierto, le recomiendo que le hagas saber al propio negocio que tiene la pelota y va a hacer eso de todos modos, suerte en las copas regionales y ahora qué? sistema de diálogo cerrar jajaja 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 encontré la pelota no me digas no puedo evitarlo demasiada emoción rápido cierro la puerta hace años que no veo una pelota como esa es increíble y te logío y te eligió ¿eso significa que puedo jugar al fútbol? no el fútbol no oficial está prohibido y no puedo jugar al fútbol oficial jajaja no sin equipo de eso nada así que puedo empezar un equipo uno no elige a un equipo un equipo elige a uno mira esto no lo has oído de mí presta atención a ex jugadores siempre dando la lata sobre los días de gloria muéstrales esa pelota a ver qué dicen y luego puedo jugar no puedo dar nada joven pero venganme después reclutantes compañeros bueno yo de ti me han tenido que ocultar esa pelota bueno y que tal dices a mi equipo bajar la voz solo los dos nos meteremos en problemas solo es una pelota de fútbol Bob el dueño dijo que te unirías a mi equipo es complicado jugar y si los dos están de acuerdo creo que cuando hayan dicho que sí vale volveré no voy a hacer esa pelota no sé la gente no hay para decírmelo mamá no lo aprobaría todos tenemos que seguir adelante solo es una pelota de fútbol voy a empezar un equipo o quieres volver a jugar algo así pero ya tengo trabajo sin embargo te has dado cuenta que los cubos de basura están de lado si metieras una pelota en ellos los pondrías de pie mi trabajo está ya completo entendido luego te unirías veamos usa para meter la pelota en los 6 cubos de basura volcados sacando los objetivos de otro lado obtengo una moneda que bueno tío oye mira esto es la pelota impresionante puedes iniciar el minijuego rondo y que es rondo pasa la pelota y que no te la intercepte te intercepta pierdes si ganas un partido iniciaremos rondo vale volveré bueno desafío de bote se requiere valor de toda realidad muy en corto quizás esto se bloquee más adelante hostia que pintaza tiene esto no ir desbloqueando cosas si es una pelota no la metes en estas porterías porque no podrían volar por los aires no olvides lo que pasó el año pasado no ya ves volverá bailando quiero preguntar yo te contigo una moneda adentro no vaya el agante ¡Suscríbete! Sí, esa bola magia en el campo de Socrón la encontré. ¡Oh! Esa cosa me hizo. Tira mi taronario de boletos. Pensé que lo había perdido en esa basura, pero tal vez lo dejé caer para caer en la portería. Si lo encuentras, llévaré a Tikki por la oficina de Satanao. Yo me iré a Socrétaro. Estoy en la patria de basura. Socrétaro es un pueblo libre de basura. Expuesto a orden de los cubos de basura. Odio tocar cubos de basura porque ciente este trabajo. A lo mejor deberías volver a ser un jugador de fútbol. No puedo, no está permitido. Pero dijiste, no, no puedo jugar a fútbol, pero podría jugar al goalball. Algo completamente diferente, ¿verdad? Sí, jugaré al goalball. No siga más. A lo largo de los cubos. Fijión de revista a tu equipo. Vale. ¿Dónde están los otros? Me está perdida al fútbol, rapaz. ¿No estás asustado? Diablos, no. He hecho de menos jugar. Entonces sé unir a mi equipo. Diablos, sí. Pero no está sencillo. Necesitas aprender la verdadera belleza del fútbol. Necesitas encontrar algunos objetos secretos. Revisar. Como está en la pared. He marcado en rosa el objetivo. ¿Qué es esa estatua de un gatito? Ese gatito dorado significa que hay un objetivo oculto. Pero también marca en rosa los objetivos ocultos que encontré. Demuestra que puedes detectarlos. Demuestra que puedes marcar. Y después sí, jugaremos. Usaré para atar la pelota a los cinco objetivos ocultos. Recuerda que están los errores de Sordednao. No me voy a darme. No me voy a darme. la pregunta tal vez puede ayudarme con mis drones, que pasa con esos drones, y algunos cuando encontré la pelota no están respondiendo a mis controles, soy cazadrones pero los cazadores se han convertido en cazadores, eso es dramático, todo en cambio cuando ha aparecido el fútbol primero necesito confiar en ti, éreme Woldan cuando puedas ahora me parece perdida, ¿puedo ir a la? estoy bien, por ahora joven, intento saber cómo regresa mi silo mi museo oficial de soccer, donde cosas vendidas de fútbol, eso es fútbol, todo esto es bastante nuevo para mí estoy a la caza de tan anillos de boletos usados en los partidos clásicos de Applecamp, si encuentras algo mejor trámelo, los catalogaré para los futuros aficionados ¿dónde están? por lo general en lugares futivos, en el último jugador de mosmos se los ocultó a Sogeri, claro que estaré pendiente, si encuentras alguno trámelo y te recompensaré, entendido el último jugador llevamos 2 ¿esto qué es? hay una pelota, y es una pelota de fútbol, por favor, usa únicamente la palabra fútbol, no usas la palabra con B, como mi amigo al alfabeto, balompié, protestas contra la palabra balompié, exacto, no usas balompié fútbol de por vida, yo también opino que es fútbol un balón un balón, y es balón, por favor, usa únicamente ¿te estás escondiendo? quizás, estás en Sogerin, no, ¿por qué? Sogerin arruinó mi patria, Zenzon ¿dónde está la Zenzon? Tierra secreta, es probable que nunca la veas, esos letreros del nofútbol aparecieron antes de que Sogerin destruyera todo, tengo lo mismo para Soger, mi objetivo es destruir las señales, antes de que el desastre pueda ocurrir, ¿cómo? Sogerin no atascó, Sogerin está en Sogerin, es posible que haya sido sus árbitros, me están buscando, ¿podría ayudar? por favor, puedo ser niña, pero si quieres no es lo mío re, destruye las señales gracias compa, ponle cuando el sabotaje esté completo bueno, tiene un aspecto siniestro, mejor mito de Sogerin por ahora una zanahoria dorada, puede que alguien la quiera, una zanahoria dorada, oh my god otra zanahoria dorada ¿qué es esta bandera? este es el Sokertown Soesco también conocido como Sociedad de Conservación de Objetivos puede intentar Sokertown Soesco una vez que haya completado su básico ¿dónde está eso? justo al sur de la casa de tu madre que esto es esto, si adelante aquí no tiene nada que ver, y recuerda, si no es Sokerin, piensa ¿se rompe o qué? no toma creo que el abuelo te ha puesto a cazar las metas ocultas, ¿sabías que hay una pinta en el lateral de la oficina de Popito? ¿qué otra en la pared afuera de Sokertown? pues no, no lo sabía ¡ 정oni, estos negros!! ya esto es de fuera... a ver... en cualquierKN v Ranker IP retras del campo, quizás es lo que más tarde ¡Gracias! ¡Gracias! se encuentran todos los objetivos volver para hablar conmigo y ganar un video ¡Chopado! ¡Joder! ¡No le doy! ¡Ahora! ¿Cómo va la valoración de los objetivos? he valorado 6 por lo que cuando hayas valorado todo, eso sube están por aquí en la zona he entendido, pero si ya lo ha hecho un cabrón ¿Tienes el fútbol? sí, es una bola mágica es posible que quien le haya adoptado esta construcción a mi lado ¿La meta? sí, considerado peligroso en sports soccer estoy de acuerdo con este punto de vista extremo ¿Cómo puede ser peligroso los goles? siempre y cuando estén debidamente asegurados hay solo la probabilidad de que se caigan y que aplasten en tu columna no había pensado en eso los temas somos la ciudad de conservación de objetivos los objetivos fueron diseñados para ser utilizados estoy de acuerdo ¿Cómo puede ayudar? 4 goles mortales en soccer, también incluido este la nota 2-4 y tengo una recompensa bien, puedo hacer eso por lo que cuando hayas notado 2-4 por lo que ha ayudado le ha ayudado a aumentar más 5-6 su avisar como ha sido oficial de cumplimiento de la prohibición de fútbol soccering Espere, ¿es un reto de fútbol? No, señor, es una mejiga de cerro inflamada. De acuerdo, sigue como ciudadano. Con esta demo, ¿no? Voy a meter los disparos adientes para cazar objetivos altos. Con la evaluación de objetivos, he elaborado todos los objetivos. Fantástico, la sombra está compensando con esta medalla. También incluiré a los demás sociales de evaluación de objetivos. Presta atención a mi bandera y saluda. Me da una mejora de velocidad. Me da una mejora de velocidad más veloz en los partidos y en todas partes. ¡Gracias! Podrías meterte en problemas, vale, entonces ten cuidado, pero si me ayudas a limpiar solito, tal vez podría dejarte despejar la serie ocidental, claro, puedo ayudarme a ayudarte, vale, mira ahora conmigo cuando vales tu primer partido, joder, si es mágica, creo que estas farolas también son mágicas, como pueden ser mágicas, podría hacer lo mismo de una plata de fútbol, mi hermano y yo estamos investigando, somos oficios a las farolas, es eso una cosa con el historio, creemos que hay una conexión entre las farolas y Woldan, y estas farolas deberías ir a hablar con mi hermano en el bosque, wow, una pelota, si tuviera equipo, podías jugar con nuestro equipo Benjamin FC, aunque te derrotaría más fácilmente, niños, eso no hace fácil, ya veremos, me faltan, me faltan cosas, tío, ¿estás bien para lograr algunos objetivos? sí, te doy la bienvenida a la sociedad de conservación Division, he puesto unas más bien saludos del campo de soccer, también hay un rumores de un nuevo hueco, es nuevo, estilo extraño de objetivos, dentro de las radas, valoraros todos y le das a mi cumple premio, vuelvo enseguida, aparece un extraño objeto en la parte posterior de soporte ¿dónde me quedan? 5 a 1, vale y en 3, y esto, 5, joder la pared fuera de soccer, tú no lo soleres, tío los monstruos de piedras son muy dependientes bien hecho, aquí esta otra conversa cuida mis banderas y ayuda a la sociedad ocultas compañeros, encuentran 5 metros ocultas son acá, 4 metros ocultas pero, sí, están ¿está bien? creo que ya está, ¿no? que guay sea el mapa que guay sea el mapa que guay este no es, no lo está el tío que guay sea el mapa 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 para estos goles puedes encontrar tres más en soccer no tengo nada claro el sitio está cerrado, es por su propia seguridad, rumores de la zona y una manera de entrar, como dejar de entrar, hay rumores de una ruta secreta de entrada a la sin los revisar, reciente seguridad es que hubiese para visitar soccer town, pero no le he vuelto a ver desde que bloquearon la carretera no puedo pasar por el calzado, madre mía no puedo pasar zona sin una medalla atlética, entonces como es una medalla, no es mi problema, vayas, maratón, natación, para mí todo es lo mismo no lo entiendo tío ahí está el tío me faltan las porterías pero no sé dónde están tío el ninja, ¿se sudo los carteles de fútbol? sí, gracias, dirígete a Zenzon cuando puedas, de estas luchadores como tú que os voy a dejar que haya mejora fuerza, mejora la tecla de distancia deslizante y su platito por las derribadas, revisar dos wonderland que no puedo entrar todavía falta las porterías tío y 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 energética y 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 el juego pinta muy bien pero no sé seguir sinceramente y 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 no me deja no me deja me falta uno tío en la pared fuera de soccer es el puz de ese tío pero no lo saco 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 ya no lo saco ya no habría nadie aquí jeje vaya he tirado no me he entrado que he tirado no lo saco ah las cajas se rompen también no lo saco ¡Gracias! ¡Joder, si está aquí, tío! ¡La madre ya me parió! ¡Lo que me ha gustado! ¡Parece que vengo con tus sujetos secretos! ¡Marcales lo máximo! ¡Esta es la pieza del fútbol, chaval! ¡Entonces se uniré a mi equipo! ¡Sí, pero no se hubiese apuntado a todo el mundo! ¡La combo cuando hayas apuntado a los demás! ¡Hijo, señor de tu pelota! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Me ha gustado tres horas! ¡Yo me he tenido apuntado! ¡Espera! ¡Esto es una pieza de fútbol! ¡Este es el fútbol! ¡Revisaremos! ¡Me interesa! ¡Tienes que ser veloz! ¡Más veloz deja que te muestre! ¡Coge esta medalla y mejora tu velocidad! Me siento con más poder! ¡Ahora puedo correr más rápido! ¡Muy bien! ¡Me siento! ¡Me siento veloz! ¡Una variedad de situaciones requieren que corras realmente! ¡Partido o seto solo corre! ¡Busca más media velocidad y aumenta tu velocidad! ¡Si no olvidar tus compañeros de equipo! ¡Supone una diferencia dentro y fuera del campo! ¡Así que ahora tienes a mi equipo! ¡Primero una pequeña velocidad! ¡Tienes un intuitivo para regatear con la pelota! ¡Debería ser un paseo con tu velocidad mejorada! ¿Te ves capaz? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a ser a Zeus! ¡Van依!! ¡Va a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Todo esto es inútil! ¡Lo podemos jugar! ¿Por qué no? ¿Tienes un capitán? ¡Yo puedo ser capitán! ¡Un animal capitán! ¡Un animal capitán puede proporcionar poderes! ¡Pareces a su equipo! ¡Pareces a 있으ces! ¡Pareces a su equipo! Bueno, suerte. Contacta con FOMO mientras tanto. Desbloquea los restos de regate. Fíjate en los conos que he preparado. Cada uno requiere que los regates con la potasía otro cono en un tiempo límite. Completa cada uno por premio. Bueno, intentaré. El viejo es más poderoso. Es la comida del pueblo joven. Estoy seguro de eso. De sí, eso es algo malo. Todos quieren jugar al fútbol, pero tienen miedo. Se acuerdan del uppercut. Se acuerdan de la calamidad. Eso que era y no posee todo por aquí. Ya has visto a sus árbitros siempre observando. Las cosas no son como hace un año. El aguetud es el fútbol para todos. Está volviendo, lo sé. Hazme otro espíritu, pero que tu equipo esté completo necesitarás un líder. Un animal capitán. Ostras, pero también te quedaría contra uno. Yo, por ejemplo, no te hablaré de nuestro animal capitán panda. A panda le encantaba el fútbol. A todos hasta la calamidad. Tal vez pueda convencer a panda para que vuelva a jugar. No tan rápido. Habrá falta impresión a panda. Se pasa a chutar y a gatear. Así que reclute a mis compañeros de equipo. Un gran poder conlleva una gran posibilidad. Digas control. Creo que eres capaz. Tengo un regalo para ti. Nos vemos en el campo de juego. ¿Cómo he intentado transportarte? Un viejo truco. Salva mis viejas rodillas. Panda esperará un despegue de excelencia controlada. Tengo un tipo de bota que te da un nuevo poder. Un tiro controlado. Control Shot. Vaya, es muy emocionante. ¿Estás bien para sorprenderte? Sí. Te otorgo las botas de Control Shot. Proporciona una precisión increíble. Puedes colocar la pelota exactamente donde quieras. Asobroso. ¿Cómo trabajar? Apunta con R y dispara con RT. Usa este nuevo poder para apuntar esos drones. Buena suerte. Buena suerte. Uy, me ha ido. Uy, me ha ido. Un video fantástica de excelencia y controlada. Haremos mi oficina. Vas a hacerlo de transporte de otra vez. Qué guapo está, tío. Estas botas son increíbles. En efecto, hoy encontrarás más botas en tu viaje. Todas ellas puedes proporcionarte poderes especiales. Parece saber mucho sobre mi viaje. Y sus dones se parecen al dron que vi cuando encontré la pelota. Me has pillado, joven. Tu llegada fue predicha. Se recibió una carta anónima. Decía que alguien aparecería con una pelota mágica. Solicitaba que ayudara a formar un equipo. Y que le diera las botas de tiro controlado. Y sucedió tal cual decía. Estás aquí, piso. Así que todo esto está planeado. ¿Por quién? Es un misterio. Pero estoy encantado de ayudar. Estamos hartos de soccering. Queremos que vuelva a nuestro fútbol. ¿Y ahora qué? Aún diste es un capitán. Entonces podremos soñar de verdad. Entonces, ¿dónde puedo encontrar al panda este? Panda vive en una cueva. No es este de aquí. Bajo la vida ferrea. Ten cuidado. Solo del fútbol te soñe y del fútbol seguro. Listo. Nos vemos. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver el video. Gracias. ¿No te parecen raras estas floradas? Realmente no. Hay algo extraño en ellas. Mi hermano y yo estamos investigando. ¿No crees que es este año que haya cuatro floradas amarillas en un bosque? Supongo. No compliquen las cosas. ¡Golf, tío! Oye, este lugar. La oficina de FUTGULF. Shukini nos ha ido a cambiar de golf a FUTGULF. Pero el fútbol está prohibido. Esto era de una alternativa para apaciguar a las masas. Así que jugamos a FUTGULF. Sin embargo, necesitarás un par de golf. ¿Cuándo tienes que un palo? Puedes tener el mío así. Es un ataque de desesperación. Es un ataque de desesperación hacia el río. Encuéntralo y podrás quedártelo. No, ahí está. Tenemos que despertar al otro. ¿Me puedes ayudar? Por supuesto. Me rompí la pelvis. Te habrás dado cuenta. Me parece todo ruido. Oh, el dolor de mi pelvis. Ay, ¿cómo puedo ayudar? Bellotas las amo y el invierno se acerca. Mira esa bellota jugosa en el árbol. No puedo llegar a donde... Con tu mano mágica podrías derribarlos. Colecciona los todos y estaré listo para el invierno. Mejora tu piedra de tiro para derribarlas. Pero si lo coleccionas traerlas y lo tengo, me compensaré. Podré coger tus bellotas por enseguida. No puedo llegar a los objetivos. No puedo llegar a los objetivos. Voy a intentar valorar los objetivos de igualdad. Por supuesto. Es posible que no haya objetivos contemporáneos. Objetivos contemporáneos. Objetivos contemporáneos. Te aporto como alcanzas el objetivo. Tienes que alcanzar el resto antes de que se apete el tiempo. Yo puedo hacer eso. Voy a hacer volar. 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 ah bueno, esto se rompe así ahora me doy cuenta que se rompe hay hay, hay una plancha es una pelota, no es una pelota qualquer, es mágica puede intermarcar en todos estos goles, también sucede algo estoy jugándote para sentir estos cuatro goles rojas qué guapo está tío y este guuto hola, qué tal, te voy a venir a mi cabaña de goodland me encantan goodland, es un lugar de misterio y sorpresa y bueno, para buscar comida, huesos me encantan los huesos, pues si ya me ponen con mi colección de huesos claro, demuestranme todo lo que hay que hacer con goodlands despierta, mi amigo panda, panda llevo siglos dormido en el circo de piedra despierta y luego me puedes ayudar a buscar huesos bueno, despierto encontré el fútbol genial podido al drum hunter quién es ese, yo, desde que apareció esa bola vale, he perdido el control de mis drones vale, con pequeños oraciones tuvimos por última vez algunos drones como ese, me preguntaba, quién era de esos si ves una radio, por un drone está cerca encuentra el detonante y el drone se revelará un golpe con esa bola tuya y el drone te recuperará si puedes golpear a todos los drones puedo recompensarte ¿cuántos drones hay? un detonante se pareció 12 drones, ayuda al cazador de drones eso soy yo, soy el cazador de drones, vale, eche un vistazo vale, eche un vistazo se va a buscar un metro o ar prices se puede descartar, ¿en serio? En vez de la mía, mi hermana, gemela Tessy en playa Cangrejo, tal vez puedo ayudar, si tienes botas de arena, podrías caminar por la playa. Pues voy a hablar con Tessy, mencioname y te daré una caña de pescar. Me encuentro en la lata hasta el cono final. Hasta el cono final. Hasta aquí la compara. No. 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 Otra vez lo habría hecho No quiero más, ahora debes confrontarme No puedo pelar contra un beso No, no, yo protegeré la batería Sígueme a los campos de pruebas Marca 10 veces y podíamos continuar Apunta con él Tocco rápido por la foto instantánea Música ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, que remontamos ¡Pon de cabeza! ¡El panda es un matado macho! ¡La madre que lo parió! ¡Ahí, la abuela ahí! Buena defensa ¡Hostia, me voy a pasar a piñar para la casa del puto panda! ¡Joder! ¡Hostia, me parece un puto portero ese, ¿no? ¡Coño! ¡Vaya pases que se cascan estos! Me parece un poco todavía, desbloqueado ¡Hostia, otra panda de panda! ¡Vamos! ¡Coño! ¡No! ¡Joder, me he dicho entre la portería, me lo he hecho! ¡Vamos tarde, vamos tarde! ¡Vamos tarde! ¡No! joder es muy hispano los benjamines, vaya a baño, vaya a baño mandado los benjamines 5-2 joder es el primer partido previo de la copa vale habla conmigo en la oficina cuando te veas capaz para intentar de nuevo para la suerte benjamín es sorprendentemente bueno volveré a intentarlo venga va así lo defendemos como dios manda no se puede hacer remate contra la pared por lo que veo vaya a baño oh no donde va este panda de los cojones dios mio que portero nos ha despertado la siesta Joder, tengo un zapato a dos Coño con el portero Pudu, pudu, te lo macho Pudu, pudu, te lo macho No hay forma, te metió un puto gol Voy a entrar, chaval Qué baño Pero nada, vamos a dejar el video sin ganar el partido Uy, era hostilado Si es que el portero es muy humano 4-0, peor que antes tú Me ha entrado, tío Igual tengo que tirar más Es que ajusto ahí fuera Ah, tío de mierda que te has pegado Hostia La jugada es una mala Bueno, vamos a dejarlo aquí La verdad que el juego estaba de juego Bueno, tenemos mucho que mejorar Todavía por lo que se ve Bueno, pues ahí tenéis El Soccer Story está muy bien Es curioso, tiene un juego RPG de fútbol Con sus cositas Ya sabéis, un buen like, un buen comentario Y una suscripción Seguiré mostrándole a esto de los videojuegos Venga, vamos a ver si Venga, hasta luego gente, adiós Adiós Venga, vamos a ver si Venga, vamos a ver si Bye, vamos a ver si Gracias.